Tarta de pera en sartén en 5 minutos, sin horno y con un solo huevo. Tenéis que probarla. Unta la sartén con 20 gramos de mantequilla. Una cucharada de azúcar. Dos peras en láminas. Pon la pera en la sartén. A fuego medio, 3 minutos. Un huevo grande. Tres o cuatro cucharadas de azúcar. Tres cucharadas de aceite de girasol. Cien mililitros de leche. Media cucharadita de esencia de vainilla. Ciento veinticinco gramos de harina de trigo. Una cucharadita de polvo de hornear. Hasta que no queden grumos. Y por último, una pera en trocitos pequeños. Vierte la masa encima de la pera. Tápalo y cocina a fuego medio, 20 minutos. Cuando esté lista, tienes que darla a la vuelta y listo. Esta receta queda increíble. ¡Hasta el próximo vídeo, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!